Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo video de Competez con Pokémon Random Número 163 Este es el equipo que tocó En el... Bueno, en el equipo Que tocó Tenemos aquí a Scizor, a Falling, a Toy Square, a Slokin, a Cellulite Y a Esquue Esquue El pingüino, el pingüino este Esquue Es que no se la pronunciación Scizor si porque ha salido en el anime Slokin si porque ha salido en las películas Y en el anime Falling no creo que se produzca Se pronuncia de otra forma Pero vamos Aquí tenéis Scizor, Conutur, Bullepunk, Lost Combat, Technisha Por estos dos movimientos No, pues se los tengo que quitar Es que lo otro es Uff, no se Esto es como Torrente, Marllamas Y bueno Sobre Dance Es por esto, el Technisha Porque es por Stab Y bueno Tenemos a Fallings Con Fear and Impression Para como un Fake Out Luego un Gross Combat Que es por Stab Un Knock Off Para quitar objetos Por ejemplo Para un tipo psíquico Que puede hacer mucho daño Tipo Fantasma El Poison ya es para Pokémon De tipo Hadas Básicamente No tengo nada contra Pokémon De tipo Volador No sé si aprende algo De tipo Roca Tipo voy a poner Roca Creo que aprende Rock Slide Efectivamente Y Rock Tom Podría ponérselo Y quitarlo Contra Pokémon De tipo Siniestro Tengo Fear and Impression Pero Y Close Combat Que es por Stab Bien Es imposible Cubrir todas las debilidades Sobre todo Si eres doble tipo En algunos casos Por ejemplo Aquí le podías quitar First Impression Y podías ponerle Rock Slide Para cubrir El tipo Volador El tipo Hielo Y poco más Con Close Combat Cubres el tipo normal Y el siniestro Y además Close Combat Es por Stab Que más Bueno El Acero también Te lo cargas Luego Knock Off Como he dicho Para Psíquicos Que es Una de sus debilidades Y también Va para Fantasma Y pues son ya Para tipo Hadas Básicamente Debilidades Volador Hada Psíquico Y poco más Volador Hada Y Psíquico Creo que no estoy dejando nada Tipo Lucha Los Voladores Los Psíquicos Y los Hadas Llevo dos Llevo dos Dos movimientos Para contrarrestar Esos tipos Pero bueno También cuentan Los Eps Los Eps Los Is La velocidad Que tampoco es que sea muy alta Quizás debería invertir más En velocidad Pero prefiero pegar Pero claro Si golpeo primero O sea Si golpeo segundo A lo mejor quito más daño Y necesito ¿Sabéis? Es decir Golpeo primero Pero quito menos Entonces necesito dos golpes Pero si Me lo cargo de un golpe Al ser más lento El saca Yo saco El golpea Yo golpeo Y me lo cargo Saca otro El golpea Y me lo carga Al final es lo mismo Creo yo Bueno Todo es cruel Que la habilidad Esta es muy buena Esto es Los movimientos de estado Van siempre al final No El movimiento Tiene prioridad Pero ignora Las habilidades Ignora habilidades No sé hasta qué punto Es bueno Ponerle Sí Bueno No tiene ninguna otra habilidad Así que bueno Pero bueno Tiene muy buena velocidad Tiene bastante buena Defensa especial Por eso tiene Como veis Intento siempre ponerle Dos movimientos Por stab No tienen El teratipo Bug No No les he cambiado El teratipo ¿Verdad? No No les he cambiado El teratipo Tú vas a tener El teratipo Eh Lucha Fighting Tú vas a tener El teratipo Veneno Veneno Me mata con tierra Y consigo Entonces desarme El teratipo siniestro Soy teratipo siniestro Me tienen que atacar Con ataques de tipo Lucha Con el teratipo Que me pongo El teratipo Veneno Me pongo Veneno Que esto aguanta bien El teratipo Poison Había una canción Que estaba chula Que era el teratipo O planta ¿Vale? Por el gigadrain Para quitar más Esto no se duda Tenemos aquí A Slocking Que lo veréis Y Slocking Es un poco Muy complicado De usar Porque aprende Un montón De ataques Se le podría poner Power Gen Para un tipo Volador Que tiene rayo Bueno Si no Bueno Pues no No tiene rayo O sea Thunderbolt Si, si Es rayo Pues no Pues no tiene tanto Como yo pensaba Clefable Es Clefable El que es Veis Lanzallamas Llamarada Ventisca Hidrobomba Rayo hielo Psíquico Esto para Pokémon De tipo planta Para Pokémon De tipo hielo Para Pokémon De tipo acero Esto para dragones Plantas Bichos Voladores También Aquí Ceruleje Que no sé Cómo No sé Cómo Hay Pokémon Que no sé Cómo usarlos Porque a lo mejor Tienen la misma La misma base De ataque Y ataque especial Que es el caso De Es el caso De algunos Vale Bueno Ceruleje Lo tenéis Es que no sé Cómo usarlo Vale A ver Esto es por Stab Que es fuego Que recupera Un 50% De daño De recibido Y luego No sé Si ponerle Shadow Sneak Si ponerle Si ponerle Físico Si ponerle Yo que sé No sé Si Poltergeist O ponerle Shadow Cloud Es que esto Va por prioridad Me puede hacer Ganar un combate Es menos potente Pero bueno Esto tiene Alto radio De crítico Podría ignorar Aumentos De estadística Tijera X Para Pokémon De tipo Siniestros Podría ponerle También Solar Solar Blade Para Pokémon De tipo Agua Pokémon De tipo Tierra Pokémon De tipo Roca No me preocupa Mucho Porque tengo Iron Head Bueno En verdad Pokémon De acero No me importa Porque tengo Plus Combat Entonces Tampoco Tan mal Pokémon De tipo Psíquico Tengo Shadow Sneak Tengo Si Shadow Sneak Poison Jam Para En fin Siempre es complicado ¿Vale? No hay un equipo Perfecto Y aquí tenemos El Squid La verdad La verdad Es que Tiene Más ataque Físico Le he puesto Ataque físico A tope Pero bueno Vamos al combate Venga Casi 7 minutos Bueno Un poquito más de 7 minutos Explicando el equipo Pero bueno Creo que viene bien Así hacemos menos combates Si perdemos Perdemos ¿Cómo es? Don Dozo Si Don Dozo Vale Prediciendo Que va a sacar Al A este señor Una trampa roca Iría bien Ignorabilidades Pero protección No O sea No En plan Fallings Esto es cruel Me destruye Por tipo Por tóxico Esto Lo puedo cambiar Vale Voy a sacar A este señor Ojo Lo sabía Bueno Pues nada Flip tour No verdad A ver Alut O sea Aquí un liofilización Mataría a este Mataría a este Mataría a este Mataría a este Madre mía Me cargaría 5 A ver Tú Delante de un poco De tipo hielo ¿Qué sacas? Pues sacas Esta mierda Esto tiene Water Absorb Puede sacar esto Que tiene hidratación Puede sacar esto Que tiene un aware Que es asqueroso Yo me la voy a jugar Con alut Lo sabía Vale Resiste por 5 Esto es cruel Vale Lo he dicho Vale Además Empezará Empezará a usar Curse Que es maldición Vale Ya me lo veo Ya me lo veo Yo venir Vale Nada Drenadoras Cambia al que cambie Menos a este Buena Buena jugada Pero eres tipo dragón Amigo Eres tipo dragón Te hago Slutbond Y te destruyo 50% de la vida Hoy envenenado Amigo Giga Drain ¿Por qué? ¿Cuánto le quito? ¿Cuánto se...? Ojo 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 Vale Le he quitado Con un Slutbond Le he quitado Un 50% De vida Vale Con otro me lo cargo ¿A qué cambias? Por bomba lodo A esto ¿Verdad? ¿Cuánto? 205 Yo soy más rápido Yo soy más rápido ¿Vale? Hemos cambiado Al mismo tiempo ¿Vale? El El ha cambiado A don 2 Y yo he cambiado Es que es un turno Muy difícil ¿Vale? Es un turno Muy difícil Porque si yo predigo Las drenadoras Estaría muy bien Y yo creo que va a cambiar ¿Eh? El tío sabe jugar ¿Vale? El tío sabe jugar Entonces Están bien Están bien Bien coladas ¿Vale? Ahora El power es tipo veneno Ojo Aquí un power está bien Y es muy lento ¿Vale? Ah mira Vale Ojo Y le bajamos Bueno Poison Sting No me envenenes Hijo de satán Y yo cállate ya Cabrón No Que me está Me está Metiendo prisa Le puedo Le puedo Le puedo reportar Vale Prediciendo tú Un A ver A ver Aquí cambiarías Otra vez ¿A qué cambias? A Gliscor ¿No? Entonces Es un drenadoras Pero ya Pero Lo va a cambiar ¿No? Es que no sé Dicinón Está envenenado En fin Drenador Sí, mira Cambio Ha salido bien ¿Vale? Recupero vida Pierdo vida Vale ¿Qué hago? ¿Saco a este? ¿Saco a Sisor ¿Verdad? A lo mejor me hace un movimiento sísmico Y este estaría bien Saque al que saque Esto es tipo dragón Pero es planta Esto es Vene Esto es tierra Cross combat Es lowkin Tiene regenerator Pero no me interesa Sisor Yo creo que es Sisor ¿No? Danza de espada Y Destrucción ¿No? Saque al que saque Con el danza de espada No me puede envenenar Esta mierda Puede tener lanzallamas Va a cambiar ¿Vale? Va a cambiar ¿A qué cambiaría? A Gliscor Cambiaría a Gliscor Pero después ¿Qué? Danza de espada ¿Y qué? ¿Utour? ¿Bullet punch? Nada Uf Nada Me está diciendo Rápido Hermano Don't watch Timen No me hagas gastar tiempo No me hagas perder No sé No sé lo que significa De hecho Lo voy a buscar Con el móvil El que ha activado el tiempo Ha sido él ¿Vale? A ver No pierdas el tiempo Ahora ¿Quién pierde el tiempo? Amigo Hermano Bro ¿Quién pierde el tiempo? Le escribo rápido Estoy recuperando mucho tiempo 120 A lo mejor Debería de haberle metido Un gigadrain ¿Qué tenía? Voy a ver aquí el equipo Para no perder tiempo ¿Con todo el score ¿Qué podía hacer? Voy a hacerle hecho Bomba Lodo ¿Por qué me meto aquí En la pestaña del equipo? Pues porque si le doy Aquí A cancelar El tiempo me corre Entonces no voy a permitir Que eso ocurra Ojo Ojo Que ganamos A lo me mola ¿Por qué? ¿Qué predecias? Bullet punch Sí Venga Por esta Superfección Guau ¿Por qué? ¿Por qué he dicho Superfección? ¡No me quemes! Pues nada Cosas que pasan ¿No? Tengo 43 segundos Voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer ¿Por qué me quema, tío? Si me hacen a mí Me queman seguro Siempre Vas a hacer deseo ¿Y a quién vas a cambiar? A este No Así, ¿no? Mejor A ver ¿A quién cambias? Close combat, tío U-Tour Close combat Y te mueres, ¿verdad? Y no Y le quito un 40% Viraje ¿Por qué? Y va a cambiar a esto O a esto, chaval Close combat U-Tour Bullet punch Close side Qué puto asco Qué puto asco, tío Qué me harás Tóxico Me voy a postear Me voy a subir el ataque Bulldoze ¿Para qué? Close combat Dondoso Ah, porque tiene una Were Y le quitaré una puta mierda Y esto es puto asqueroso, tío Esto es puto asqueroso ¿Sabes? Bullet punch No me gusta, tío Dondoso Eh... No Is Play Bang Falling Le meto el Toeskrell Le meto Drenadoras Para, chaval Drenadoras, ¿no? Muy predecible Drenadoras Dondozo No se puede jugar Da 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 Cáncer Se lo voy a poner Aquí Reverso ¿Se puede jugar Da Cáncer? Waterfall Vale ¿Le ha fallado A las drenadoras? Ah, que me ha retrocedido No se puede jugar Da Cáncer No No se Puede Jugar Da Cáncer Eh... Fua No puedo hacer nada, tío Lo puedo envenenar Fishing pressure Don 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 ¿Cómo coño es esto, tío? Cáncer Cáncer Lecho Fishing Cáncer Y ahora Pues son ya, ¿no? Crítico, ¿eh? A envenenar Envenenar, tío Podría envenenar Lo digo yo, ¿no? ¿Qué tiene? Crítico 19 ¿Qué tenía? Las botas 21 Slowking Cerlet Esta mierda Te mete un chico que lo flipas 48% Bájale a la defensa especial, por favor, te lo pido Bájale a la defensa especial El 17 17 Un rapid spin Que lo rápido podría meter Sismito Ah, eso ahí quiera este Vale Pierde la cabeza Tiene restos A loot A loot Venga Ahí era Ahí era Ahí era Viraje Flip tour Le quito 4 Slowking Se despierta Se despierta en el siguiente turno No, ¿verdad? Un turno Waterfall Hijo de puta Que tiene esta suerte Aquí cambiaría Aquí va a cambiar, ¿verdad? No No Slip tal Y le sale bien Pero se sube A tomar por culo Gliscor ¿Por qué? No, Goff Bueno, te mueres, ¿vale? Te mueres Te mueres Por eso Ah, crítico Bien, gracias Voy a perder, ¿vale? O sea Está envenenado 205 96 Él es más rápido Me puede matar esto Esto es rayo hielo, ¿verdad? Gigadren Tu puta madre Warro Gigadren Pero Ah, ojo Vale, ¿qué vas a sacar Delante de esto? Uno de agua, ¿verdad? Pues Ironhead Sacas al de agua Obviamente Le quito un 14 14 Básicamente era Escaldar No me quemes 7% Cabeza dozen Retrocede Va a cambiar Retrocede Ah, se va a curar el mismo Retrocede Va mal, ¿no? O va bien Retrocede Yo Y me quemas, chavos Bueno Retrocede Ah, y fallas Muy bien Amigo, muy bien Muy bien Un combate largo Más o menos Larguillo, ¿eh? Close combat ¿No? Es que no puedo hacer más Insuficiente Me bajo la defensa Me destruye Vale Le he quitado Un ¿Cuánto le he quitado? Un 23 Esto sería Ironhead Esto es por Stab Esto a lo mejor me aguanta Me ayuda 15% Ojo Vida verde No me mates Vale Y ahora Mira Vale Aguanta Esto es La defensa especial El tío tiene que estar flipando lo que aguanta esto, tío ¿Cómo lo he hecho? ¿Lo he hecho defensivo? No No Lo he hecho Rápido Y atacante Va Espérate Voy a ponerlo bien Dondoso Si puede Provoca No A ver El combate Lo tiene ganado Pero Totalmente Lo tiene totalmente ganado Pero Y si le pongo Si le pongo esto No pierdas el tiempo Le queda un minuto, eh El close combat No 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 lo tendría que haber hecho Tendría que haber hecho el bitterblit Para quitarle un 14% A ver El descaldar me quita Un 44% Si Me mata, vale Ya me mata No sé por qué Y me lo dijo al principio Get ready Para Para Que además Si me lo pone él Más asco me da Voy a ver qué significa Prepárate Para Ponerte En pérdida Ah Que va de chulo Por la vida 5 4 3 2 1 Hemos ganado Hemos ganado Vamos a echar otro combate El último Vale Porque ya Llevamos 23 minutos Así que nada Dejo este combate Como que Como que he ganado Vale Como la prueba De que De que he ganado ¿Puedo cambiar? Vale Empoleon Cellulege Dragapul Colmirargo Ferro No sé qué Y Oggerpong Ferro Cobalto Ironcrow Ironcrow Cerro Testa Con qué Vas a empezar Esto Con Dragapul Con Cellulege Voy a empezar Con esto Este es tipo Planta Pero a lo mejor No es el Planta Cellulege Ah Que mal Que mal 295 Yo pierdo Vale Le voy a poner un Glitchy Bitterblade Me mata Vale Me destruye Efectivamente Pues es el Slowkey Entiendo ¿No? Y que me cambias Con esto Me haces Te hago un ataque De agua Me cambias A Dragapul Entonces O Me cambias Me puedes cambiar A Dragapul Me puedes Cambiar Un ataque De agua No Puedes sacar Empoleon Puedes sacar A este Puedes sacar A este Yo creo que Un ataque De hielo Hidrobomba Va a durar Seis turnos El combate De acuerdo Shadow Snake Mátalo Amor Se sube La velocidad Me da igual Hostia Y Windy Police Ya está muerto Siguiente Fallings Fair Impression No Mátalo Tio Mátalo Armor Más velocidad ¿No? Square Soy Tipo Hielo Viraje Ah Me lo he cargado ¿No? Ya está Venga Si Short Close Combat Pua Chaval Empoleon ¿Por qué? ¿Qué tienes? Sword Ah Me quiere quemar Eh ¿Qué me dices? ¿Cómo me vas a quitar 51% de vida? Cabrón Ese Es Scarf ¿No? No No es Scarf Te voy a hacer retroceder ¿Y qué me has hecho? Flasca ¿No? Bien Estos son los que me doy Hemos ganado uno Obviamente Hemos ganado uno Vamos a Aquí Agarrando un poco Mi Generator Uh Bien Una semana más Seis Pokémon Paldea Todos los tipos A ver Pregunta seria Pregunta Pregunta ¿Paldea? Entran los Pokémon De aquí A ver A ver Ya han salido los DLCs Y en los DLCs Que si Luna Carmesí Que si Pokémon Por ejemplo Ogre Pong Por ejemplo Ogre Pong No sé Si Es que no sé cuál O sea Yo creo que se puede Paldea es Es Scarleta y Púlpora Pero luego están los DLCs Y en los DLCs Que si Ogre Pong Que si los Okidogi Que si El Gory El Fensipap El Pájaro Tío Yo lo pongo en Paldea Hasta que me digáis Lo contrario Espiritesí Naturales No Hay un mosquito NF Legendarios No NF Que si no Si le vuelve Que es Pokémon No evolucionas Al máximo No Espiritesí Naturales No forma así Generamos Creo que ha salido Miro Farigiraf Es que yo estoy En desventaja Tío Es que yo estoy En desventaja Con estos Pokémon No puedo usar Voy a duplicar Voy a duplicar esto Y voy a generar Pokémon Con la Blue Tiene que salir Pokémon Maricorio Esto sale en el Esto sale en el juego Original Verdad Esto también sale En el juego Voy a Hasta que me toque Ya chavales Que buen equipo Esto sale En el juego Original Esto sale En el juego Original Esto sale En el juego Original ¿Por qué? Porque yo me acuerdo Que estuve buscando Un Torkor A ver Yo creo que A ver Torkor 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 Salvaje Salvaje Vale Bien Mirad No se si lo vais a ver Pero bueno Aquí No lo vais a ver Ni de coño Estamos aquí Vale Con Torkor Estamos aquí Con Torkor Vale Con Torkor Y aquí te pone En Pokémon Púrpura Vale Aquí te pone En Pokémon Púrpura Salvaje Salvaje Área 3 Del Este Área 1 Del Oeste En el área costera Del área Del bidomo Y luego en el laberinto Lumbre Si sale En el área Este De Paldea Que lo podéis Vale Lo subo un poco Para que Lo veáis Allí West Provence Área no se que En Japón Es una ruta De la región De Paldea Situada al noroeste De Pueblo Pirotín Y al sureste De Ciudad Cántara Y si lo pones aquí Esta provincia Es una zona De la región De Paldea Es el hogar De Pokémon Dominante Oddworld A ver Si sale eso A ver Si me pone Si me sale Un Pokémon Bueno Es que también Sale En el Claro Es que como sale En el En el Biodomo Quizás es por eso Quizás es por eso Quizás Entonces tengo que Seguir usando Entonces tengo que usar Los Pokémon De Blue De la Blue Porque yo Sigo generando Esto es De incursión No me jodas A ver Yo sigo generando Pokémon La Todo esto Es del DLC Esto también Grambul Claro Los iniciales El equipo Que vamos a usar Es este ¿Vale? Flygon Minion Claro Es que puede Claro Torterra Pecharun Pero la gente Está jugando Pero es que la gente Está jugando Con Pokémon Del DLC Que si Overpong Que si Ferrotesta Que si El Lidrable Este No sé No sé En fin Me ponen En los comentarios Ponerme En los comentarios Repito Pero ponerme En los comentarios Ponerme En los comentarios Cuál sería La correcta Porque aquí Todos estos son De Paldea Pero claro Si yo lo doy aquí Este sale Este sale Este sale Este sale Creo Que hay algunos Que no salen Otros que si Mira El Lidrable En fin Ponerme en los comentarios Cuál de los dos Hay que usar Si Paldea O Blue O la Academia Esta En fin Nos vemos en el siguiente vídeo Con este equipo Adiós Y bueno Y tengo dos fuegos Dos plantas Bueno Un equipo Parece bueno Pero bueno Está Volcaron Está Arkana Está Miscarada Que estaría bien Si no estuviera La habilidad muta Tipo Nerfeada Si nos vemos En otro vídeo Adiós